Estamos de vuelta de la publicidad y como cada jueves está conmigo ya mi compañero José Calvo de Meteo Sojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, ¿qué le pasa al tiempo? José, he dicho yo al principio del programa, ¿el tiempo está loco? ¿O es normal, no es normal? Porque hemos pasado un frío estos días otra vez. Pues mira, loco no sé si está, pero frío ha estado, ¿no? En cuanto a si es normal, pues hombre, normal, normal no es. No hay nada normal, yo creo, en el tiempo, ¿no? Excepcional tampoco, porque como hemos recordado durante todos estos días anteriores, siempre está el refrán de hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, aunque este año ha ido más allá, o está yendo más allá, aunque parece que van a cambiar las cosas. Ha llamado mucho la atención el frío que ha habido estas fiestas, producido por esta profunda borrasca que se generó en el Cantábrico y que nos metía esos vientos del noroeste, fíjate, además que venía acompañada de aire frío en capas altas, que se ve ahí en ese color morado y fíjate en el giro ciclónico de frentes y nubes sobre ese ojo que a nosotros, al fin y al cabo, ya te digo que nos ha dejado ese frente, que sobre todo empujado con vientos del noroeste, sin embargo, en toda la zona de Europa ha estado habiendo tormentas tremendas. Este era el panorama desde la webcam, sobre este es el día de San Bernabé, con esa nubosidad de tipo bajo, esos estratocúmulos, además llovió, precipitó bastante, sobre todo a primeras horas, afortunadamente no, sobre los actos centrales del día y esta es la imagen de esa misma frentes y esa misma borrasca, pero visto desde el avión donde regresaba yo de unos días de vacaciones, donde podemos ver esa nubosidad de tipo bajo, aquí en el ángulo izquierdo podemos ver esa especie de arco iris reflejado en las nubes, que se llama una gloria y esto es ya cuando el avión se mete entre esas nubes, ya te digo que son nubes de tipo bajo, algunas algo más desarrolladas, esas que tienen forma como de algodón, en este caso ya había caído el fuerte de la precipitación porque si no las nubes todavía tienen mayor desarrollo vertical y fíjate cómo vas pasando de ese sol de altitud al gris de abajo. Y esta imagen son de imágenes de la webcam de Sorrioja, de Moncalvillo, que capta el momento en que estaba empezando a nevar, fíjate, 1.500 metros y hubo un 12 de junio, un 11 de junio, que no está nada mal. Imágenes de la misma webcam, está en este caso de Valdezcanay, con ya nieve acumulada en la propia estación, no nevo mucho, pero es significativo que se produzcan estas nevadas, sobre todo ya te digo en este mes de junio, que sin llegar a ser excepcional, pues es poco habitual. Y fíjate qué imagen tan idílica, que esto no es La Rioja, pero te la he traído, porque mira el tamaño de los copos que caían ese mismo día en el Pirineo. Es el Pirineo catalán, pero fíjate qué forma de nevar tan pausada, se acumularon hasta 15 centímetros. Es que parece invierno, ¿no? Una típica estampa de inero febrero. Bueno, totalmente. Y fíjate, al día siguiente ya nos mandaba Lorenzo desde Valdezcanay, pues lo que había sido la nevada, sobre todo en la cumbre del San Lorenzo, ahí había cuajado, no mucho, pero es, ya te digo, que muy llamativo el hecho de que caiga nieve ahora en junio. Bueno, pues eso es el frío, pero nos han dejado también algunas imágenes espectaculares estos días, ¿no? Sí. Fíjate también este cúmulo nimbo de Elena desde Calahorra, una nube muy desarrollada, de vertical, con ese arco iris, asociada a la presencia de aire frío en capas altas. Qué bonito, ¿no? Sí. Parece que va a bajar el lepreoc, ¿no? Dicen los hermandeses, ¿no? Sí, estos son virgas de precipitación, lluvias, que se ve así, de esos desplomes, esa precipitación arrastra también aire frío de capas altas a superficie. Este es este amanecer, ¿no? Que ha sido espectacular hoy. Sí, ya parece que dejábamos esos días grises y pasamos a unos días con más sol, y con estos colores rosáceos que había hoy en el amanecer, ha debido ser increíble porque yo no lo he visto, pues estaba dormido, pero en las imágenes de la webcam ya nos enseñaban esos altocúmulos que se tenían al amanecer y las fotos de los seguidores, pues así lo constataban, desde Calahorra, Emilio nos enviaba esta de altocúmulos estratiformes, esas nubes medias formadas por gotitas de agua y también cristalitos de hielo, que ahora vamos a ver justo cuando emergía el sol, fíjate que bonita, con ese color ya te digo teñido, color naranja que decimos que se produce como consecuencia de que a estas primeras horas la luz del sol tiene que atravesar más cantidad de atmósfera y solo nos llegan los colores de longitud de onda más alta. Esta otra imagen de José desde Alberite, también con esos altocúmulos reflejados y esta de Óscar Hernández también desde Logroño, altocúmulos estratiformes al amanecer en el día de hoy. Bueno, porque damos las gracias como siempre a todos los colaboradores de esta sección y a los más madrugadores un agradecimiento extra porque para coger estas imágenes hay que madrugar muchísimo para poder disfrutarlas. ¿Qué va a hacer este fin de semana, José? Bueno, pues parece que mejora, que el ambiente va a ser más veraniego sin llegar a ser una mejoría total porque tenemos algo de aire frío en capas altas. En colores azules, ya lo hemos contado otras veces, son las zonas de inestabilidad, las zonas de borrascas y ya ves que la península, aunque no se encuentra justo encima de una borrasca, pues sí que hay aire frío, aire inestable, que hará que ese ambiente no sea tan tranquilo como sería de desear. A lo largo del fin de semana, sobre todo a lo largo del viernes, va a ir creciendo nubosidad de evolución, esos cúmulos nimbos en zona de la Ibérica, en zonas de montaña que pueden dejar en la tarde-noche del viernes al sábado tormentas, sobre todo en estas zonas, mientras en el resto pues veremos nubes y claros, con temperaturas que poquito van a ir a poco ascendiendo, los vientos primero van a ser del noroeste y después el domingo, que será el día más estable, van a soplar del sureste. El domingo también vamos a notar un repunte de las temperaturas y una disminución de la nubosidad. Así que el ambiente, dentro de que no hay una estabilidad absoluta, sí que va a ser más caluroso y más veraniego. Bueno, pues habrá que aprovechar, habrá que aprovechar, porque más enseguida ya hablaremos contigo de si habrá verano, que es la polémica que siempre tenemos a finales de julio, a ver si habrá un verano cálido o no. Pues ya lo saben, pueden seguir informados en el blog de nuestro compañero José Calvo, en Meteo Sojuela, donde cada día nos da esa predicción del tiempo y nos enseña esas curiosidades del cielo de La Rioja. Pues José, gracias por haber estado esta tarde con nosotros, nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Bueno, a todos por...